Planificar una alimentación es la base, ¿sí? A ver, bueno, a ver, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué voy a merendar? ¿Qué voy a cenar? Es importante para también no excedernos y buscar los alimentos, como te digo, que realmente nuestro cuerpo necesita. Aprovechar esta época del año para incorporar frutas, para incorporar verduras, lácteos. Se pueden hacer distintas preparaciones, licuados, ensaladas de frutas, que muchas veces durante el invierno, durante el trajín del año, uno a veces las va pasando de largo. Te quería consultar como profesional que estás en contacto con dos pacientes. En esta época del año la gente, ¿qué es lo que más le cuesta? ¿Incorporar frutas o verduras y este tipo de alimentos que mencionabas? ¿O dejar de lado las bebidas alcohólicas o con mucha azúcar? ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Incorporar o dejar de lado? Eso va a depender de la persona, de los hábitos alimentarios que tenga, ¿sí? Si es una persona que está acostumbrada a consumir mucha cantidad de frutas y verduras, obviamente que no le va a costar ni en verano ni en invierno consumirlas. Lo que sí hay personas que no están tan acostumbradas, entonces, bueno, se trata de educar sobre la incorporación. Son alimentos que son frescos, que nos aportan vitaminas, que nos aportan agua, que nos aportan minerales. Entonces, bueno, se hace la educación alimentaria con respecto a la incorporación. Y aquellas personas que están acostumbradas a consumir bebidas con alcohol, bebidas con azúcares, como las gaseosas, los jugos, bueno, se hace la educación para tratar de que la incorporación de esos alimentos no sea diaria, sino que sea en alguna ocasión especial, como puede ser algún cumpleaños, algún fin de semana. No es que son alimentos que están prohibidos, sino que son alimentos que el cuerpo no necesita que sean consumidos, digamos, a diario. Entonces, bueno, dejarlos para algún momento en particular. Y lo que hay que recordar, Rosy, que vos me decías de la hidratación en esta época del año, es sumamente importante en todo el año, pero durante el verano más importante, que es el consumo de agua, que muchas personas, también, eso depende del hábito de la persona, pero hay que recordar que el agua es la única bebida que nos hidrata. Entonces, la incorporación debe ser a diaria. Tenemos que fijarnos a ver qué cantidad de agua estamos consumiendo. A veces pasa el día y nos damos cuenta que tomamos un solo vaso, por ejemplo, de agua en el día. Claro, eso pensaba. Me he encontrado con mucha gente, incluso familiares, y uno se pone a hablar, y entre el mate, el tereré, la gaseosa al mediodía, o la bebida del vermú y la picada de la tardecita, llega la noche y no pasó agua por el cuerpo, pero en realidad no nos estuvimos hidratando con todas esas bebidas. No reemplaza el agua, eso es lo que hay que aclarar. No, no. Una buena técnica para evaluar la cantidad de agua que yo consumo durante el día es, por ejemplo, prepararme una botella de un litro de agua en la heladera y ver al final del día si la consumí. Si consumí una, si consumí una y media, o las botecitas de medio litro, a ver cuántas consumí. ¿Cómo para? Porque pasa esto también, como vos decís, en el trajín del día muchas veces cuando nos ponemos a pensar a la noche y no sabemos qué cantidad de agua consumimos, o sí sabemos, pero es muy poca. Entonces, medir la cantidad de agua que yo consumo por día es importante para que no nos pase esto. Bueno, lo que también decías, el tema del mate, de otro tipo de infusiones, si bien se incorpora agua a través del mate, a través del tereré, hay que recordar que hay que tomar agua, sí, como agua, o sea, no como infusión, porque como son infusiones que son diuréticas, tanto el mate, el tereré, el té, el café, no se llega a absorber la cantidad que uno consume. Claro, exactamente. Ceci, ¿cuánto es lo que se recomienda, ustedes los profesionales de la salud, nutricionistas, cuánto es lo que recomiendan en cantidad de litros de agua por día, por persona? Sí, eso también, depende de la persona, depende si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, si es una persona anciana, los requerimientos de agua van cambiando. Lo que yo tengo que tratar de que el mínimo mínimo sea un litro de agua por día. Desde ahí, aumentar el consumo depende del requerimiento de cada persona. Pero al por lo menos tratar de incorporar como mínimo un litro, es poco, pero bueno, hay personas que no lo llegan a consumir. Entonces, para empezar con algo, bueno, me pongo una botecita de agua de un litro, litro y medio en la heladera y voy midiendo en el día lo que voy consumiendo. Ahora en verano, los licuados, los jugos de compota, son preparaciones que nos ayudan a aumentar el consumo. Tratar de no agregarle azúcar, si la quiero endulzar, de ponerle edulcorante o de consumirlo natural, un jugo de naranjas y le agrego agua. Entonces, ese consumo de agua se va incrementando en el día. Y nos va manteniendo hidratados, sobre todo en esta época que es de mucho calor. Y prestar atención a los niños, el consumo de agua, que también muchas veces pasa, digamos, de que no sabemos bien qué cantidad consumen en el día. Prestar atención en los niños principalmente y en los adultos mayores, porque una medida que va creciendo, aumentando la edad, va perdiendo la sensación de la sed. O sea, yo voy disminuyendo la sensación esa de tener sed y de ir a tomar agua. Sobre todo en los ancianos, prestar mucha, mucha atención, porque como esa sensación está disminuida... Ofrecerla. Claro. Hay que ofrecerla. El consumo de agua muchas veces baja, y vemos después personas con, bueno, una deshidratación que hay que recomponer. Jessy, la última, y no abusamos de tu tiempo, porque por ahí es gráfico. Yo sé que a muchos nutricionistas no les gusta hacer este tipo de comparación, pero creo que a la gente le suena, a hacerlo gráfico les llega más. Para poder tener una idea, un vaso de gaseosas, ¿no es cierto?, de gaseosas azucaradas, equivale en cantidad de azúcares, en cantidad de... no quiero hablar de calorías nomás, porque en realidad estamos hablando de todo lo que contiene. Equivale a comer qué cosa, aproximadamente, porque uno por ahí usa esa bebida para tomar, para acompañar la comida, y no tiene en cuenta que también puede equivaler, qué sé yo, a comerte un alfajor. A un bonobón, por ejemplo. Claro. Como que uno se toma tres vasos, sin tener en cuenta que esos vasos también están influyendo en lo que... en la cantidad de grasas, de azúcar que está ingresando a su cuerpo. Por ahí el agua no cumple esta función. Sí. Lo que tienen las gaseosas con azúcar, bueno, el componente que es azúcar más o menos, un vaso de gaseosa azucarada aporta entre 80 y 90 calorías, más o menos. El tema no es solamente las calorías, sino es el azúcar, que es un nutriente, un alimento que no le sirve al cuerpo. ¿Sí? Entonces, está la opción de la gaseosa sin azúcar, que esa, si la vamos a consumir teniendo en cuenta de que no nos va a hidratar, que sea sin azúcar preferentemente. Bien. Si vamos a elegir consumir gaseosas, ¿sí? La primera opción tiene que ser el agua. Después, jugos de frutas naturales, jugos de compota, y como última opción, o como para una ocasión especial, en una reunión o en algún evento, o si tengo muchas ganas de consumir gaseosas, la última opción, que sea gaseosa sin azúcar. Bien. Tratar de evitar la gaseosa con azúcar, porque sí, es una incorporación de azúcar en el día, que ya te digo, el cuerpo no lo necesita, de calorías, que se llaman calorías vacías, porque también no aporta nutrientes, solamente aporta energía rápida. Y bueno, muchas veces nos cuidamos de no consumir un montón de alimentos, como te digo, a lo mejor un alfajocito, una factura, y estamos consumiendo a través de la bebida un montón de azúcar. Claro, por eso preguntaba, no lo tenemos en cuenta como tal, pero lo estamos consumiendo. Tal cual, tal cual. Son hábitos, son hábitos que hay que tratar de ir de a poquito modificándolos, si los tenemos, al consumo de gaseosas, se vuelve a repetir, sobre todo en los niños, tener mucha precaución, porque también hay bebidas que, como la coca, que tienen alto contenido en fósforo, y afecta el calcio en los niños. Entonces, tratar de evitarlo, si alguna vez toma, no va a pasar nada, pero sí que no sea un hábito diario.